Hola que tal chicas y chicos, aquí estamos otra vez y continuamos con el tema de biología celular. En esta ocasión hablaremos de la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica propone un origen para algunos de los organelos de la célula eucariota. Esta teoría fue por primera vez postulada por el científico ruso Konstantin Mershkowski en el año de 1905. La teoría endosimbiótica postula que algunos organelos propios de las células eucariotas, especialmente los cloroplastos y mitocondrias, habrían tenido su origen en organismos procariotas, que después de ser englobados por otro microorganismo habrían establecido una relación endosimbiótica con éste. Se especula que las mitocondrias provendrían de protobacterias alfa y que los cloroplastos provendrían de cianobacterias. La teoría endosimbiótica fue popularizada por Lin Margulis en 1967 con el nombre de endosimbiosis en serie. En la animación observamos como una protocélula eucariota fagocita pero no digiere a una bacteria de vida libre. Una vez en el interior de la protocélula, esta bacteria dará lugar al organelo de la mitocondria. Lo mismo sucede en el caso del cloroplasto, en el cual posiblemente una cianobacteria es fagocitada por la protocélula eucariota. Una vez en su interior, se dará un proceso de endosimbiosis por el cual se dará lugar a la formación del cloroplasto. Finalmente, en el caso del flagelo, posiblemente la asociación de una bacteria del orden espiroqueta dio lugar al origen de este organelo. Dentro de las pruebas que se encuentran a favor de la teoría endosimbiótica, podemos mencionar los siguientes puntos. Punto número 1. El tamaño de las mitocondrias es similar al tamaño de muchas bacterias. Punto número 2. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen ADN bicatenario circular, cerrado covalentemente, al igual que los procariotas. Mientras que el núcleo eucariota posee varios cromosomas bicatenarios lineales. Punto número 3. Tanto las mitocondrias como los cloroplastos están rodeados por una doble membrana, lo que concuerda con la idea de la fagocitosis. La membrana interna sería la membrana plasmática originaria de la bacteria, mientras que la membrana externa correspondería a aquella porción que la habría englobado en una vesícula. Punto número 4. Las mitocondrias y los cloroplastos se dividen por fisión binaria, al igual que los procariotas. Los eucariotas, por otro lado, lo hacen por mitosis. Punto número 5. En mitocondrias y cloroplastos encontramos ribosomas 70S, característicos de procariotas. Mientras que en el resto de la célula eucariota, los ribosomas son 80S. Punto número 6. El análisis del ARN ribosomal 16S de mitocondrias y cloroplastos revela escasas diferencias evolutivas con algunos procariotas. Punto número 7. Fenómenos de endosimbiosis secundarias han sido descritos por investigadores de todo el mundo. En estos fenómenos, cloroplastos provenientes de células eucariotas son fagocitados y asimilados por otras células eucariotas. Como toda teoría científica, la teoría endosimbiótica también posee algunos puntos en contra, los cuales mencionaremos a continuación. Punto número 1. Las mitocondrias y los cloroplastos contienen intrones, una característica exclusiva del ADN eucariótico. Por lo tanto, debe haber ocurrido algún tipo de transferencia entre el ADN nuclear y el ADN mitocondrial o cloroplástico. Punto número 2. Ni las mitocondrias ni los cloroplastos pueden sobrevivir fuera de la célula. Sin embargo, este hecho se puede justificar por el gran número de años que han transcurrido. Los genes y los sistemas que ya no eran necesarios fueron suprimidos. Parte del ADN de los organelos fue transferido al genoma del anfitrión, permitiendo, además, que la célula hospedadora regule la actividad tanto mitocondrial como cloroplástica. La célula tampoco puede sobrevivir sin sus organelos. Esto se debe a que a lo largo de la evolución, gracias a la mayor energía y carbono orgánico disponible, las células han desarrollado metabolismo que no podrían sustentarse solamente con las formas anteriores de síntesis y asimilación. Bueno chicos, con esto terminamos el curso de hoy. Y recuerden, practicar y practicar, que con el tiempo todo se vuelve más fácil. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides darle clic al botón de me gusta este video.